¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, somos aquí de vuelta en God of War, Ranaroth, Valhalla Y el día de hoy continuamos donde nos dejamos el episodio anterior, el episodio donde hicimos la intro Escogimos escudos, que me quedo con el básico, escogimos la furia, que me quedo con la básica Hicimos en parte lo que es el tutorial y ahora vamos a volver a entrar Eri y Gunner, me han dicho que hay como una forma más rápida de entrar Yo lo que no sé es si son pasillos No sé si son pasillos, en plan rollosalas, como la primera que tuvimos O van a ser también abiertos como lo que vimos después Vámonos para adentro ¿Varias entradas? Sigrun, eh... Ah no, ¿qué dice? Me pone varias entradas, ¿vale? La penalización por colarte, o sea que no voy a ser más débil ahora, ¿no? Valgrin, ¿vale? Otra vez el primero Ostras, pero esto va a ser una movida ¿Algún maldito sentimiento esta vez? No, todo va bien Ya no se va a ser más débil, ¿no? Genial, volvamos a intentarlo Ahí está Uno fuera Calentamos, 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 calentamos Y pam Pam, pam A ver, aquí la clave es meter quemaduras Y meter daños y todo eso Pero no tengo la agilidad de los dedos para hacer eso Eh, eso mola, eh Aumento en gran medida la potencia de la habilidad en Vesida Eh, lanzamiento de hacha Vale, ese me mola Voy a subir más el hacha que O sea, yo creo Voy a hacer espada, hacha, lanza Pero bueno A ver Vámonos por aquí Buah, cómo me voy a cansar de matar esos dos tíos Cómo me voy a reventar esos dos tíos todo el rato ¿Vale? Esos enemigos por ahora son facilitos Claro, esos son los primeros En esos no hay problema El problema va a venir cuando vayamos por la cuarta o la quinta sala ¿Sabes? Toque de gel y ruptido de viena A ver Esa mejor, esa mejor que la mitad de tiempo Aunque no creo que los vaya a usar mucho las habilidades, la verdad No porque no quiera, sino porque no me voy a acordar En plan, en el juego base ya de por sí ni me acordaba de las habilidades Pues imagínate aquí en el DLC Vale, a ver, eso lo vimos ayer Sí, eso es lo que nos ha quedado claro, yo creo Vale, en esa puerta no hay que entrar Ahí lo tenemos claro ¿Qué mejor dios de la guerra podría impedir los reinos? No entiendo qué es eso Y eso tampoco lo entiendo A lo mejor sí que entra por ahí Vale O sea, ahí te lo de cositas Sí, vamos a decir que ir por ahí Vale, o sea que es un poco abierto Pero lineal ¿No? Por ahí no puedo subir De aquel trono, del trono Están hablando de Grecia Están hablando de... De la saga griega Se van a venir cositas de la saga griega Yo creo Vale, hay que ir 100% con esa peña Y uno ya tiene la furia de Odín O sea que empezamos bien candente Segunda sala, furia de Odín O sea, furia de Odín Sí Vale, al tío ese Al chabón que la lleva Espérate que me está metiendo ya Vale Vale Vale, vale, vale Ya tengo el escudo Ya tengo el escudo Era lo que... Era una cosa que yo quería Pero... Lo que me raya No me avisaba En plan, no había como una cosa Que me iba a avisar De que tenía enemigos detrás o algo Vale Bof, como revienta Nada, la Sanchez no tiene sentido A ver, a lo mejor puedo usar eso ¿No? Porque... Si lo voy a desperdiciar Mejor lo uso, ¿no? ¿Ya está? No, no, aquí queda otra A pesar de eso Venga, tío Venga, venga Toma Toma, toma Buah, aquí va a ser full pelea A mí lo que me molaba De los God of War Era exploración Pero también pelea La pelea me gustaba Pero la exploración Uff, ese daño Que es normal Ese daño Hola, hola Pero y esto Pero si eso no tenía yo Ni en el normal Tú O lo, lo, como metes eso Eso lo quiero 325 segundos Pero eso para mí, eh Ataque de Tamur De Tamru Vale, pero aquí no hay nada No, no Aquí no hay nada Eso lo esperamos ya Y aquí no hay nada Eso que Eso es vida, eh La vida me renta Hay que ir mirando sitios así Por... Por la vida y todo eso ¿Y me podré subir la vida Y lo despardo? Yo supongo que sí, ¿no? Supongo que sí A ver dónde vamos ahora Esto es algo nuevo, eh Santuario de Jotunheim Vale A ver qué van aquí Eh, tablilla de esfuerzo Los glifos que quieran En una tablilla de esfuerzo Se perderán al terminar un intento Pueden mejorar Los glifos de ataque rúnicos Obtenidos en ese intento Pulsa cuadrada para guardar Tu problema es el bajar Y salir al menú principal Interrumpir partida Ah, vale Y me lo puedo mejorar Pero claro Si muero Habiéndolo mejorado Lo pierdo Pero si interrumpo la partida No lo pierdo Cuando los conflictos No se resuelven Con palabras Un dios de la guerra Asegura una regla Se obliga a cumplirlas Vale, yo puedo ir por ahí O eso se pasa a lo que hago Eso se pasa a lo que hago Vale, eso era como intermedio Venga, vamos a caer aquí Ostras, los perros Vale, los perros Cuidado Bob Menos mal que me avisa a mí Mirtu Porque si no no me conozco Vale Que venga Que venga Toma La que le he metido al perro Es que la espada del caso Una locura Me creí que venía un bostocho Vale, creo que en cada escenario Creo que en cada escenario Hay vida Y creo que en plan Detrás de cada sala Hay como una Una de descanso Vale, también hay cofre En cada sala Eso mola Eso mola Lo que si me he fijado Es que no hay para guardar partida En plan Mira, ahora os lo enseño Probabilidad muy alta de suerte Yo tengo una carga de salud Al matar con un ataque rúnico Lanzar a un enemigo Tiene una alta probabilidad de suerte Para aumentar la fuerza De resistencia Prefiero a eso La vida yo creo Va a ser importante La vida yo creo Que en este Va a ser importante El DLC Cuidado, tiene buena pinta Tiene muy buena pinta Estos deben de ser Tus recuerdos De Svartalheim Santuario de Svartalheim Vale Mirad, en plan Aquí Regreso a la orilla En plan Eso para volver Y no hay para Para guardar partida ¿Verdad? Me puedo guardar partida Vale Aquí parece Vale, por aquí no puedo ir Vale Tablilla aquí, eh Tablilla y puerta aquí Vale, veo cofre ahí Carga de salud Vale La mejoramos ¿Cómo se mueve? ¿Cómo? Te compréis mediante uno de... Manten para fabricar Salud completa ¿Vale? Carga de ira Ahí está Vale, lo tengo para eso Y eso que... Vale, eso es para mejorarme eso Vale De momento eso no me lo voy a mejorar La verdad Eso no me lo voy a mejorar Me gusta que Las charletas que tienen siempre Mimir y Kratos La verdad que son interesantes Lo que pasa es que Claro, comentar el vídeo Mientras esa peña habla Pues es lo que tiene Que me pierdo Alguna charlita Y como voy mirando cosas Y no voy leyendo Pues me voy perdiendo charla Pero bueno Pongo para eso Los subtítulos Para que si no me callo Para que lo escuchéis ¿Sabéis? O sea que lo leáis Ahí hay algo No, ahí hay otra puerta Vale, pues Vamos por la puerta Vale, me mola O sea Pillo el patrón Es Pelea Por un reino Con una vida Una Un cofre Y luego Zona segura ¿Verdad? Pues así Es lo de los marineros ¿No? Vale, vale Toma En la boca Esos enemigos ya son amarillos ¿Eh? ¿Cuántas salas se dan, tío? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Vale? Vamos con la ira Bob Bob, 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 bob ¿Qué te vas a decir, hermano? Vale Hay que tener cuidado Vale Cuidado, Bob Vale, vale Así era A lo mejor Renta Renta esperarte los segundos ¿Eh? Cuidado ¿Cómo era eso? Vale, vale, vale Me entiendo Vamos a ir Vamos a ir probando ermitas Nah, eso es una mierda No, eso Quería Me estoy rayando Me estoy rayando Vale, ahí está La espada La espada revienta Vale Vamos a tener cuidado Ese tío Me está dando Por saco Que no veas Vale, vale Uno muerto Va, mira Cómo te reviento A ti, chaval Vale Vale, vale Ese ya me ha ido Cosando un poquito más Esos los enemigos Han estado duritos Aquí vida Vale Vale A lo mejor me podría esperar O sea Si quiero tryhardearlo al máximo Me podría esperar A que se me recargue todo Y no ir hasta el siguiente Sello divino Vale, o sea Que no siempre te dan como para elegir Cositas ¿No? Por aquí Vale Me gusta que las zonas sean amplias Eso está bastante bien Vale Y ahora es Zonitachi ¿Es Zonitachi? Creo que sí Vale Si veis que se paran No rayéis quienes se los jugó Sino que soy yo Que le doy en plan Para ver cuánto llevo de vídeo Porque claro Hay veces que se me pira Santuario de Agar Vale Y son escenarios repetidos A veces Ese es el camino que buscamos La forma de Adentrarse aún más en el Valhalla Vale Lo presiento Si algo bueno tiene esta locura Del Valhalla Es que al menos has vuelto a la acción Y eso bien Hacía muchas lunas Que no te veía tan animado Eso que es Uy, 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 uy Eso que es ¿El trono? ¿El trono de Grecia? Como miseriosa ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El trono de Grecia? ¿Del Olimpo? ¿De cuando era el dios del... De la guerra, no? ¿He vuelto al inicio? Qué bueno ¿No hubo muerto? ¿Eso qué es? Me han echado Yo no me salí, me han echado No, pero yo que... Amigo, yo... Yo creo que queda un montón Yo creo que queda un montón Todavía Para descubrir quién ha sido Pero bueno Y si no las respetas Eh... ¿Y ese trono, chaval? Vale, vale, vale Sí, sí No te rayes ¿Por qué te refieres a muy desconcertante? ¿Pero y qué pasa? Te deseo Toda la suerte del mundo ¿Y ahora dónde soy? La invitación Se ha completado Vale Y ahora que voy A otra entrada ¿Puedes repasar la información específica Del balajar En el código Que se encuentran las secciones Para... Vale Porque leo un tutorial No entiendo A ver, códice No Lecciones Valhalla Eh... La invitación La petición de las doncellas Escuderas me permite El problema de Valhalla Sin la maledición Tengo que seguir avanzando Y descubrir Qué me espera en ese lugar Vale Acercate a la puerta Llega a la orilla Vale Pero... Nos encontramos de nuevo Fuera en la orilla del Valhalla Sin embargo No he sido derrotado Decepto quizá por mí mismo Tengo que volver a esa sala del trono Y preparar mi mente Para lo que hay más allá Ese era el trono ese De cuando Kratos Creo que fue en el God of War 2 Puede ser Cuando era ya el dios de la guerra Puede ser Eh... A ver eso Comienza un nuevo intento Cuando te hayas preparado Veamos hacer tareas Volver por recompensas Entendido El marcador de tareas Ve al marcador de tareas Para aceptar nuevas tareas Y recoger las recompensas De las tareas Que hayas completado El marcador ofrece tareas En ciclos Que puedes repetir De forma aleatoria Así que Echa un vistazo a menudo Vale Ver los objetivos Rompe vasijas Vaya mierda de tareas Vaya... Me podría haber puesto Derrota enemigo o algo ¿Eso qué? Ah, la puedo elegir armadura Vale Pesar de aspecto Descubre y desbloquea Varios complementos De armas y armadura Para personalizar El aspecto de Kratos Esos complementos Son únicamente cosméticos Y no tienen ningún efecto En el juego Ah, perfecto O sea que Da igual cual me ponga Que... Que no tiene efecto Hola, esos son guapísimos Encuentro en un cofre del Valhalla O sea Que tienen aspectos Normales Pero que da igual Que en plan Uy, ese está Ese está guapo Hombrera de la iluminación Ese me mola Pichito afuera Ese me mola Punto de silo Trofeo ganado A ver Uy, 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 uy Ese Uy, uy, uy El del Vidal Ese Está guapo A ver la armadura de ese Uf No, no, no Pechito afuera Armadura corporal Es que este me recuerda Mucho a los God of War antiguos Yo no me... O sea, no me he jugado A todos los God of War antiguos Ni mucho a menos En plan Yo los God of War antiguos No, 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 no En plan No es pensé que no O sea, no es pensé Que me he jugado todo Ojalá Lo tengo pendiente Y lo quiero traer al canal Cuando me lo juegue Eso sí que es verdad Eso sí que es verdad Que quiero jugarlo Uy, uy Es tan guapo Hay un montón de pomos Pasa Uy Es esa Uy, uy, uy Es esa tocho Ese me lo pillo Aunque no he pegado mucho Con el hacha azul Uy, uy, uy Ese está guapo Ese sí, ese sí Vale, ese sí me lo pongo El de precadero Y la espada A ver Ahí está Póngmela Pongo de acero Quiero una Que tú digas Buah La espada del caos Ahí en la impuración ¿Había una cabra? A ver Esas molan Esas molan Con el piquito ahí detrás Vale Y la lanza La lanza Que bueno La vais a ver menos Ya lo digo Ya os digo yo Que la lanza La vais a ver poquillo A ver Uff Y encima los mangos son feos Tío Parece el bastón de Donatello Tío Esa está guapa Esa me la pongo Y el escudo A ver Ron de abolición Ah, vale Que solo cambia lo del medio No, pero lo del medio Aunque ese no es a mal Ron de agravio A ver Ron de agravio Ron de abolición Me mola el ron de agravio Vamos a ponérselo Por cambiarle todo ¿Había el ron de esparta? Ay, es feillo Feillo Vale, pues ya sabe Ya lo hemos cambiado todo Vale, ¿y ahora qué? Y esa tía que hace aquí ¿Y dónde estaba la entrada? Allá arriba, ¿no? Vale, vale O sea que si sigo bajando A lo mejor me ofrece más cositas El tiempo Tablilla del reflejo disponible Y luego dirán que mejorar No tiene precio Tablilla de reflejo Las mejoras que desbloquees aquí Serán permanentes Uh, esto mola, eh Vale, vale, vale Eh, creo que lo primero es salud, ¿no? Diría yo Creo que, creo que lo más importante es salud ¿Cuánto? Ostras, hasta el 9 Vale, eh Creo que lo que más me voy a mejorar Va a ser salud Porque ya habéis visto Lo que hace falta, eh Vale, creo que ya no me da para más No Y... Oh, fuck Eh, esto me lo debería haber subido Aún me trae la estadística Que lo tengo que formar permanente Vale Mmm... Fuerza Vamos a subir uno de fuerza Vale Todo me lo puedo subir al 9 Sí Y me voy a subir uno de ira Vale Estamos bien Vale, o sea que ahí me cambio las armaduras Aquí me mejoro Míralo, míralo, míralo Eso ya es otra cosa Eso sí es otra cosa Vale, y ahora aquí volvemos a entrar Aquí me puedo cambiar el escudo Y me puedo cambiar el... La ira por si quiero otra Pero bueno Eh, creo que lo vamos a dejar aquí, eh Vamos a ver en el siguiente intento O sea, mañana tendréis otro vídeo más Con el siguiente intento Que ya sería la tercera vez que entramos Pero ahora vamos como más cheto Sabemos lo que hay Y... Quiero ver lo del trono Porque lo del trono Me entra curiosidad Lo de la voz esa que nos ha dicho Que tenía una deuda pendiente Es curioso Pero bueno Nos vemos mañana En el siguiente vídeo Con más Adiós